Es una historia un tanto singular de un tipo llamado Whiffly Al que le vendían al kitran diciendo que era Whiffly Tenía el plan perfecto y una bici California Kiss 2 que le duró hasta que pasó por el basque Los niños del colegio siempre hablaron de él Como un chiquillo callado, oculto bajo una segunda piel Los más mayores siempre le hincharon a tortas Poniendo en el cuello a rosca siempre que jugaba mosca Tranquilo, un hombre no se hace en un día Pero en solo un día pueden ponerte el culo como una sandía Whiffly era pa' su mamá la alegría Whiffly sabía que un día el mundo se la chuparía La hermana de Whiffly no andaba en buena compañía Pregunta en el barrio qué polla no la conocía Contempló las primeras peleas en casa Whiffly se evadía leyendo el hombre araña y la masa Pero, Whiffly tenía un Spectrum 128 Le encantaban los diarcos y los barcos de corcho Bajaba con los niños del bloque, iba al campillo Y allí fue pillándole el gustillo al cigarrillo Un nuevo amigo apareció en su vida Juntos pillaron un gato y fueron sacando este instinto homicida La historia la traigo cruda y no cocida Porque en la segunda parte habrá Whiffly hasta en la comida Whiffly es como el aire, nadie lo ve Whiffly prueba juegos de ordenador en el corte inglés Whiffly no tiene na' mejor que hacer Que está todo el día tirado a la calle y subía al Kelly pa' dormir y comer Whiffly es como el viento, nadie lo ve Whiffly juega los duros porque pasa del ajedrez Whiffly no tiene na' mejor que hacer Que está todo el día tirado a la calle y subía al cielo pa' volver a caer Después de un año, hablar de Whiffly suena extraño Su madre dice, Whiffly está en la calle haciendo daño Esta mañana había un hombre en una ventana con un rifle Diciendo a su mujer, ¿dónde está Whiffly? El tiempo nos cambia, Whiffly ahora está en un pitbull Vende pastillas y bebe whisky con Red Bull Fuma full del Estambul y tiene un baúl sin recuerdos Whiffly llama Whiffly a los niños de su colegio Ahora para hablar de Whiffly, hazlo con cuidado Porque Whiffly tiene una cuerda y puedes acabar ahorcado o apuñalado Nadie sabe a dónde va Recuerdo que Whiffly era un testigo de Jehová, concienciado Pero las maricosas blancas no pasaron por su lado Por eso de suerte nunca hablará Whiffly te deseo lo mejor en la vida Pero recuerda, Whiffly, que no se puede controlar Eso no está Está en tu cara mamón ¿Dónde está? Está en tu cara mamón ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el barrio de ese ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos vemos? ¿Dónde está? ¡Gracias por ver el video!